Y acá estamos ofreciendo los cupos que tenemos para la ciudad de Güemes, para Campo Santo. Venimos con novedades, tenemos los últimos cupos de lo que es el Chevrolet Prisma y el Onix. Tenemos lo que es entrega pactada en la cuota 5 con 54 mil pesos, te estás accediendo a tu cero kilómetro. Ya son los últimos cupos que nos quedan de febrero, traten de aprovecharlo, el único requisito que nosotros estamos pidiendo es DNI y la primer cuota. Bueno, como siempre, también tienen la opción de poder hacerlo a través de una tarjeta de crédito, ¿no? Exactamente. Preferimos que sea así por el tema de que para que no se te atrasen las cuotas, para que por ahí no te llegue la boleta a la casa, que por ahí pasa, ¿viste? Pasa con la luz, pasa con cualquier otra boleta. Preferible así, con tarjeta de crédito de débito automático, ¿sí? En caso de que ustedes quieran ir pagándolo en un rapid-pago, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, van a estar todo el día trabajando y, bueno, tienen los últimos cupos justamente lo que va a ser para el mes de febrero. Exactamente. Tenemos los cupos para lo que es el Onix y el Prisma. También tenemos las novedades de que venimos con 15 cuotas fijas y sin integración mínima de lo que es el Cobalt LT y el Spin LT. ¿Sí? Y la novedad que tenemos es que tenemos financiado la S10. Bueno, el Prisma, el auto, anda muy bien. Justamente es uno de los autos más solicitados, ¿no? Exactamente. El que más están comprando ahora es el que reemplaza nuestro caballito de batalla, que es el Classic, el Corsa Classic. Y hoy lo tenemos por Prisma, que ya viene mejorado, con mucha tecnología, 1.4, con un baúl que si lo ves te enamora del baúl. Así que es una novedad para no desaprovecharlo. Un auto especial para las personas que por ahí hacen estos viajes compartidos. Exactamente. Para los que trabajan en remises, para los que viven de la familia, son muchas familias, quieren salir en grupos familiares, es un auto ideal para mucha cantidad de personas. Bueno, las personas que quieran ver el auto, ¿dónde lo pueden ubicar hoy? Hoy estamos acá en Güemes, vamos a estar hasta la tarde. Nos pueden ubicar al número 154-125-787. ¿Vuelvo a repetir? 154-125-787. Gracias. Gracias.